Hoy vamos a visitar una finca de 210.000 metros cuadrados. Es una finca en medio del campo, está entre la carretera de Manacor y cerca de Colonia Sanpera, a más o menos 10 minutitos. Es un entorno totalmente privilegiado. Tiene dos casas y estas dos casas tienen las dos licencia vacacional. Actualmente no podemos enseñar la vivienda porque el propietario no quiere que sepan sus clientes que la estamos vendiendo. Solamente se puede enseñar a nivel privado. Consta de dos casas preciosas, con piscina, con césped, con unos entornos preciosos. Una de ellas tiene siete habitaciones, con una gran cocina, un gran salón, chimenea. Y estas dos casas, la idea sería que, por ejemplo, alguien que quiera venir a vivir a Mallorca, obviamente. Una de ellas la puede utilizar como negocio, puesto que se están pudiendo alquilar las siete habitaciones que tiene, con su piscina y con todos los servicios acordes a ella. Y después estaría la segunda casa, que sería una casita que ellos pueden utilizar de vivienda, con tres habitaciones también, una piscina y, como os he dicho, dentro de un paraje de 210.000 metros cuadrados. Hay estas dos ideas. Sería la idea de tener un propio negocio en Mallorca y a la vez poder vivir al lado, si se desea, o poder alquilar las dos casas con licencia vacacional. Como podéis comprobar, lo que se oye son las chicharras. Hoy es un día de muchísimo calor. Y esta finca tiene unos lugares, como podréis comprobar, espectaculares. Si estáis interesados en esta vivienda, podéis contactar conmigo a nivel privado y os podemos enviar las fotos que son reales de esta vivienda.